¿Dónde quieres vivir? Juan quiere comer una banana. Francia. Francia. ¿Quién trabajas en una fábrica? ¿Cuándo trabajas en la fábrica? ¿Cuándo? ¿Cuándo trabajas en la fábrica? ¿Cuándo trabajas en una fábrica? Sí, yo vivo en Inglaterra. Sí, yo quiero comer más pan. Sí, yo quiero comer más pan. Pan. Quiere. Quiero. Comer más pan. Comer una, una, más pan. ¿Tú quieres hablar español? Yo no quiero comer pan. Gracias. ¿Dónde quieres trabajar? ¿Quieres trabajar el sábado, Eduardo? ¿Quieres trabajar el sábado, Eduardo? Trabaja. ¿Dónde quieres trabajar? Gracias por ver el video.